Música Hola, muy bien, silencio. Vamos a poner un comentario de este partido, trofeo Comunidad La Serena. A nuestra mano derecha, el club deportivo limpiense con vestimiento actualmente de azul. Ahí tenemos una falta favora del equipo de Castellanos, una falta sobre la portería, defendida por los páqueos. Hay que decir que este año, esta temporada 2004-2005, el estrenado del equipo limpiense es Manuel Escolar. ¡Bien, primer grupo de partido! ¡Bien, primer grupo de partido! ¡Bien, primer grupo de partido! ¡Vamos, primer grupo de partido! ¡Vamos para arriba! Balón al área. ¡Vamos, altura! ¡Vamos, arriba! ¡Va, arriba! ¡Va, arriba! ¡Va, arriba! Vamos y vamos distinguiendo con dos jugadores del nilipense, hay el número 3 Antonio, Antonio Centeno, que subió de categoría con los cadetes, balón al área del Castuera. Bueno, pues la verdad es que se puede decir que esta temporada parece que el nilipense vuelve a su plantel normal, ahí tenemos a Miguel, tenemos a Pedro, ahí tenemos a Jose, a Ventura, vamos a ver, este balón dentro de la área del Castuera, ha luchado con Manuel, el balón 50 tiene apoyo, tiene apoyo del número 3 Antonio Centeno, Antonio Centeno, balón al área. Venga Juan, lucha ahí. Se recupera Antonio Centeno, el juez Antonio. Juan Rey Lipense ha llamado Corcho, levanta la cabeza de Corcho, juega. Abre allí, abre allí aquel lado. Uno, uno. Ataque, ocho. Y encierra aquí. Echale una mano, Antonio. Caña, está el mueve allí. Ataque largo de Paco. Arriba Juan. Vamos, Torvalón. Vamos, Torvalón. Para el ataque del lilipense, cuando se queda atrás. Vamos, Torvalón, que se va para la parte izquierda aquí. Vamos, primero, vamos, André. Vamos, primero, vamos, André. Vamos, André. Vamos, André. Vamos, André, vamos, André. Corta caña, caña para el número 3 de Lilipense, Antonio Centeno, Antonio Centeno que levanta la cabeza, la pone ahí para Manuel Escolar. Balón al área. El número 3 de Lilipense que se podría... Balón para el portero de Cascuara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Fue la pata! ¡Fue la pata! ¡Fue la pata! Bien, pues vamos a ver que hay un poco la presión que tiene el que actuar sobre Lilipense. Lilipense es el que hay que tener un poco de ganar. Cuando hay pedido a la partida de Paco, atención, se va a dar jugador de la partida, señor de Paco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fue la pata! que va a lanzar el equipo local Cuando ven el partido, Paul Minuto 24, Sandro Minuto 23 el partido, Castuara la Torpeo La Serena, Castuara 2, Filipense 0 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el ecuador del primer tiempo un penalti, este gol fantasma y aquí hay jugadores higipenses, Manuel Escolar que también falta. En el momento 25 de partido en este primer tiempo, Castro era 3 y Lidipense 0, se le dio en el partido un gol a la hora de Lidipense. Ahí tenemos Antonio. Y el portero que para esa balanza. Ahí tenemos a Caña. ¡Muchas gracias! ¡Cuéntame aquí, Spanish! ¡Armí, Armí! Bueno, pues no ha llegado todavía el minuto del campeonato de Lilipense, la portería del Castuera, así que se nos da a 8 minutos del final de este primer tiempo de Castuera 3, Lilipense 0. Ahí tenemos el recinto de la del Lilipense, el balón del área, ahí tenemos la gente. Vamos, vamos, vamos en el área ese, atrás, el mejor jugador de Lilipense. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Larga, larga, cambia el fuego! Vamos, vamos. ¡Venga, venga, venga, venga! 40 1 más ya no ha salido 40 encima encima ¡Muere! 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 Hola por favor ¡Muere! 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 portería portería de baña Vamos a ver este disparo de 15 minutos 3 del partido de este primer tiempo y segundo tiempo. Vamos a ver este disparo de 15 minutos. 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 ¡Sigue! Sigue, sigue con ella, ahí está. No la pierdas. Sigue. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Muy bien, milipense! ¡Qué morazo acaba de marcar, milipense! Jugaba ...en trecenteno ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! Y el autor del gol ¡A mí, a mí! ¡Ven, ven, ven! Sí, el gol ha hecho milipense de un montón de atrás donde el captor a punto estuvo de marcar el cuarto gol, lo sacó ahí rápidamente el Antonio, volviendo en profundidad me parece que ha sido escolar que acaba de marcar el segundo gol por milipense, captura tres milipense dos va a resultar para el partido de vuelta un ataque de milipense, balón para la derecha un poquito largo un poquito largo, un poquito largo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, Javián! ¡Arriba, arriba, Javián! ¡Arriba! ¡Un partido de vuelta! ¡Bien! Se acabó el partido Javián ¡Castura tres y Lipense dos José Luis! ¡Camila! ¿Qué? ¿Cómo se puede ya? ¿Qué pasa? Después de todo está bien la cosa ¿Qué pasa? Después de todo está bien, ¿no? Con 10 jugadores en el segundo tiempo ¡Ese es el milo, hermano! Gracias, gracias, hermano ¡Venga! Vienes de Castora con el resultado final de Castora 3, los 3 golos del Castora en el primer tiempo, el IPS 2. El próximo partido de Huerta, el día 15, en Zabanea. ¡Venga!